Amores como el nuestro que dañan muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Tremendroso, me gusta la múltipla Un día más de duro trabajo Fue una casualidad, fue digamos buscar algo para trabajar Algo simple, algo que fue el tamaño para maniobrar en ciudad Y poder estacionar fácilmente, también es chico Es una chata que carga mucho peso Le he llegado a cargar casi mil kilos Y aparte, no para nunca O sea, en 30 años no paró nunca Tenía 24, 25 años Fui a buscar material a Rosario Aproveché un día que llovía torrencialmente En esa época salía con una chica Le digo, ¿querés acompañarme? Sí, vamos Fuimos, fui a un lugar Cargué hasta el nivel de la carga Rollos que son pesados Fui a otro negocio Me tentaron para cargar más Así que le colocamos cuatro palos Así hacia arriba Y cargamos sobre el nivel de carga Y fui a otro lugar Y volvimos a cargar Y prácticamente la pila de rollos pasaba el techo Y empezamos a volver Y llovía Mucho Llovía mucho Y en esa época estaba la ruta 9 doble mano Y en un momento La chica me dice No, no venimos muy rápido Porque yo Cuando salimos de Rosario Le comenté que teníamos Casi mil kilos Cargados Y si no venimos muy rápido Por el peso que tenemos Y miro el velocímetro Y veníamos a 165 Bajé el pie Dejé que Baje la velocidad despacito Y me vine tranquilo Y tarda en arrancar Porque está en gas Viste que da vuelta como Viste que da vuelta como Son cosas que están En los techos En los techos La gente por lo general Tira cosas Tira de todo Deja basura Y le toca a uno Juntar todo Y limpiar Y por ahí hay cosas Que nos parecen originales O que Cosas que Las veíamos cuando éramos chicos Y Las fuimos cargando Y poniendo ahí En algunos lugares Y ya Algunas se transformaron En cabola No me toqué esta cosa Porque Se salen las ruedas Que se yo Yo particularmente El tigre El Ziger Que le decimos El tigre Que está ahí arriba Que se va resecando Y va perdiendo pedazos Y después Ya Para hablar de algo Como intocable El pingüino El pingüino es Toca el pingüino Y te pasa algo malo seguro No No Multicarga Fiat 125 Es la La primera que salió Antes Era el motor 1600 Que era varillero Esta tiene Doble arbolero a la cabeza Y Bueno Lo conocen a 125 Ya saben como es Y hace Desde que arrancamos A trabajar Prácticamente 20 y pico años Casi 30 años Y se han hecho Cambio de junta La tapa de cilindro Pero El motor ya Estaba reparado Y tiró así siempre Porque Y se hizo siempre en mi casa Porque Mi viejo era mecánico Y Me hacía todo Mi viejo Y Yo fui aprendiendo Fui mirando Y Llegaba el momento Mi hermano No sabe nada Cambiamos el embragio Un día bajamos la caja Los dos Bueno Cambiamos junta De tapa de motor Pero Si, si Es decir El día que nos jubilemos A lo mejor la colgamos En un galpón En una pared O la restauramos Y la tenemos para Para salir a A pasear Pero Cuando veo por ahí Vehículos que han Trabajado toda la vida Y están tirados En un En un lugar así Los van a abandonar Me da lástima No, aparte son vehículos Muy nobles Con muy poco mantenimiento Lo básico Me acuerdo de una época Que patinaba el embragio Fuimos para el lado De Villa Luisa Y cuando agarramos El puente ese Que tiene casi 45 grados en subida Íbamos cargados Y empezamos a subir Y el embragio patinaba Patinaba, patinaba Patinaba, patinaba Íbamos perdiendo velocidad Y nos faltaban Dos metros Para llegar a la Cumbre Y ya empezar a bajar Y Ya casi íbamos A velocidad cero Y yo digo Bajate Bajate y empuja Y yo aceleraba a fondo Y el embragio patinaba Y él Abajo empujaba Y llegamos arriba Y bueno Ahí bajamos Y después la vuelta No hubo problema Porque veníamos descargados Y subió De casualidad Pero subió Amores como el nuestro Que hagan ya muy pocos Del cielo caen estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión